Hola, aquí andamos con la familia un sábado marzo 21 o el primer día primavera marzo 21 2015 primer día de primavera está un poco nublado como estaba lloviendo en la mañana toda la mañana pero ahorita miren qué bonito aquí esto es hermoso se mira azulito pero no son azul son este son murados miren entonces cómo llaman estas flores magnolias aquí abundan estos árboles las magnolias y también están los tulipanes tulipanes de todos colores siempre se sembran aquí es la primera vez que traigo aquí a la familia les traje a conocer porque la vez pasada vine a hacer un trabajo vine a hacer un trabajo por acá allá hay agua está en un brazo del mar hay un gran muelle y vamos a ir allá tal vez me da tiempo de grabar un poco hey Aarón como te gusta aquí? di algo en español apúrate necesito ir al baño necesito ir al baño jejejeje jejeje están mis dos reinas y el príncipe azul y una blue dice que no es azul dice estas son rosadas rosado pálido con rosado un poco encendido estas son blanco con rosado y estos árboles abundan aquí bastante bastante llenos de flores no tienen más que flores no tienen hojas ya se les están cayendo porque es que la primavera es que la primavera